Bueno, creo que aquí es donde me dijo mi amor hermoso, preciosa, morena, me dijo que aquí es... ¿Dónde dejo esto? Aquí le traigo un regalito. Ay, aquí le traigo el pollito, aquí le traigo el pollito. ¿Para usted? Con todo respeto. Papá, este, él es Manuel Zé López. Papá, yo me he cuidado para él, papá, yo me quiero casar para él. ¿Y ni una vez le he tocado, suegro? No, no, ni una vez. No lo hay en el charralito. Esta manuela que nunca viene. No tengo tiempo, está la esperando aquí. Y aquí lo hemos quedado a decir lo que íbamos a ver, yo estoy ya más rechidito. Hola, Pepe. Hola, Manuela. ¿Qué es? ¿Mucho tiempo esperando? Sí, ya tengo como casi tres horas, hemos quedado a las doce. Ay, sí, amor, pero es que me costó salir de mi casa porque vos sabéis que mi papá es muy enojado. Ya te digo, yo es que quiero pedir permiso por tu padre, que no me gusta que esté saliendo sin permiso. Ay, yo sé, pero era sencillo. Vamos, vengamos. Más que chivito, ¿por qué no usted se está mamando? ¿Vos has venido a riarla para casa? Pero también amarré chivito de una sola vez. Ay, Pepe, te he extrañado, amor. Y, pero mira, es que... Yo también te he extrañado. Vete, quiero mucho. Mira, eh... ¿Qué te has pensado de tu padre, lo que te dije ayer? Ay, amor. Mira, si vas a pedir permiso por mí, yo no sé qué respuesta mi papá te puede dar. No sé, tendrías que intentarlo, a ver qué pasa. Pero mi papá es muy enojado. Es que eso lo he visto con la cara de enojado, gente. Pero yo lo que quiero es que ya seamos una pareja normal, que no está lo escondiendo, es que cuando tenemos que hacer el amor, tenemos que ir a un hotel, ¿no? Podemos ir a otro lado. Ay, tan gracioso vos siempre, Pepe. Deja de decir esas cosas. Me da pena. Es que nadie lo está viendo, ves, es que estamos solos aquí. Vámonos ahí, detrás de la piedrita que hay. Vámonos un ratito. ¿Aquí? Tenemos tiempo. Ahorita. Pero son las 12 en punto, más el sol caliente. Ay, sí, bueno. Mejor otro día dejémoslo. Pero ya, espérate, ya calentaste el tubo, hay que ir. No, mejor voy a esperar el matrimonio porque después los hombres ya no quieren casarnos. Entonces, este, ¿qué? ¿Vas a, te animas a pedir permiso por hoy? Usted sabe que yo por usted hago todo. Si usted me dice que vaya hoy, hoy voy. Dile a tu padre que tendrás una visita buena. Yo voy a entrar con detalles. Le voy a llevar un detalle a tu padre y a ti. Está bien, Pepe. Espero que seamos felices para toda la vida. Obvio, sí. Y que nos podamos casar, amor. Mira, tú solo mantén feliz a tu padre. Pues si eso trato, le voy a hacer la masa, le echar las tortillas. Ya no te salgas de la casa, ya no hagas eso. Vamos a hacer nuestra relación. Si he venido, ¿por qué vos me llamaste? Me dice que aquí siempre nos miramos. Que sea la última vez que vamos a hacer eso. Te espero hoy en la tarde. Llega hoy en la tarde y que él no va a salir de mi casa. Entonces vele y ahí diciendo cositas que, Papi, ¿qué pensás que te voy a hacer cosas así? Acuérdate que también yo solo tengo 15 años y no sé qué vaya a decir. Y eso es lo que me ha gustado, tu inocencia. Estás bien tapadita. Eso es lo que me encanta a mí. Ay, Pepe, vos no seas bayulco, Pepe. Bueno, pues sí, entonces quedamos. Entonces sí quedamos. Va, cuídate. Ya sabes. Salud, amor. Salud, bañate. Bueno, creo que aquí donde me dijo la, mi amor hermosa, preciosa, morena, me dijo que aquí era, ¿qué dirá ese viejo? Todo por esas, por ese par de gemelos que tengo presente. Bueno, cuando esté enamorado haces cosas, un pollo y ramita. Espero que el suegro me acepte. Estoy enculado. Papá. ¿Qué, hija? Fíjese que este, va a venir alguien a la casa. Este, ah. Va a venir alguien a la casa. Ah. Va a venir alguien a la casa, papá. ¿A qué va a venir? Papá, él va a, ah, 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 él va a venir a visitarlo, papá. Está bienvenido, si vas a visitarnos, está bienvenido. Está bien, papá. De seguro ya vienes. ¿A quién me dijo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde dejo esto? Aquí les traigo un regalito. Ay, yo quiero que el cabezas, por ejemplo. El pollito, aquí les traigo el pollito. Para usted, con todo respeto. Papá, este, él es Manuel, se lo presento. No, no es Manuel. Ay, perdón, este, Pepe. Se llama Pepe. ¿Andas con Manuel también? Sí, 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 sí. Ay, no, no. Es lleno. Me va a pasar la buena, yo soy Juan Caravana. Juan Caravana, ¿qué? Mucho gusto, señor. ¿Usted es el padre de ella? Sí, por favor. Sí, sí, sí. Así me contó ella. Sí. ¿Me permite sentarme? Sí, sentate, Pepe. Sí. Ya que. Tenerlo ahí para mientras. Sí. Yo vengo a hablar porque hace tiempo yo estaba saliendo con su hija. Hemos llegado a la conclusión que los dos estamos enamorados. Queremos hacer nuestra propia vida. No sé cómo usted lo vaya a tomar. Ella es menor de edad, ¿no sabe usted? Sí, yo acepto que ella es menor de edad y yo sé que ya estoy un poco viejo para ella, pero pienso cuidarla, a darle todo lo que se merece hasta un pollo. Bueno, ya no va a ser dos pollos, ya. Pero, mire, yo no estoy muy de acuerdo en eso porque yo no me daba cuenta con nada de eso. Es que sí, yo sé que no se dio cuenta de lo que sucedió, pero así, sinceramente, yo quiero pedirle la mano de su hija. No sé si usted me acepta. También tengo que ir a la educación, pero voy a la barita, mire. Entonces, eso no. Papá, yo lo quiero. Ve esa muerte, dije que tu papá no iba a estar de acuerdo. Es que me dejaron de sorpresa y así, de hacer, pasen bien las cosas. Papá, pero yo solo faltan tres años para cumplir 18. ¿En qué años te vas a casar, o no? ¿Dentro de tres años? Sí, de todo. ¿Se puede conseguir otra, papá? No. Un hombre como yo es difícil de encontrar, suegro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo le digo, suegro? ¿Me va a permitir, sí o no? Yo quiero hablar para trabajar con mi hija. ¿También? Ah, está bien. Yo respeto eso, pero dígame que lo va a pensar, suegro. Sí, lo voy a pensar, lo voy a pensar, porque yo no sé las cualidades suyas. No, de donde depende, yo no lo pongo. No, pero eso le digo, yo le dejo el pollo aquí. Pero él trabaja, papá. No todos trabajamos. Eso sí, eso sí, amor, cállate, mejor yo estoy platicando con mi suegro. Yo estoy seguro. Sí. Papá, yo me he cuidado para él, papá, yo me quiero cazar para él. ¿Y ni una vez le he tocado, suegro? No. No, ni una vez. Solo ahí en el charralito nos hemos visto, pero no hemos hecho nada. Pero sin tocarse. No. Sin tocarse. A veces la mano se desvía, pero no es nuestra culpa. Sí, sí. Porque yo la mano se la acercó, y después todo. Ay, papá. Bueno, entonces, amor, tu padre no quiso, yo te llevo el pollo. Porre, que mi hija no mordará, ¿ya? Y yo no admito eso. Así es que, por favor, que me abandó. Ahorita me voy y disculpe la molestia, yo sé que, disculpe, disculpe, ¿me sigue? ¿Está bien? Pronto luego lo veremos a ver. Se despide. Salud, Pepe. Ya, disculpe, disculpe. No te quiero volver a ver con este hombre. Yo lo quiero, papá. Yo tengo que aceptar que yo a él no lo conocía. Hasta ahora que lo he visto. Yo no sé de dónde. ¿Qué pata puso ese huevo en su abuelo? ¿Y de qué pata hablaba, papá? No sé de qué familia es. ¿Cómo dijo su abuelo? ¿Cómo dijo su abuelo? Yo no sé qué pata puso ese huevo. ¿Y eso qué quiere decir? Que no conoce la descendencia de la familia. Pero, pues, hombre, papá. Mire, vino a pedir permiso por mí porque me quiere. Bueno. Eso no sé yo si te quiero o no te quiere. Todos los hombres así decimos que queremos a la mujer. Que no hayamos que hacer con ella. Para mientras. Ya después. ¿Las dejan? Sí. Y ustedes son abrazos, besitos y abrazos después. Son zapatazos. Ay, hija. ¿Cuándo voy a encontrar un hombre perfecto, dígame usted? Sí, perfecto hombre, Dios. Entonces, ¿cómo voy a encontrar un hombre ideal para su hija? ¿Cómo quiere usted que sea? Es grande el mundo, hija. Es grande el mundo. Lo siento tanto esperarte, ya. Trabajador. Va a hallar uno que va a sostener a lo último. ¿Y cómo usted lo quiere, papá? No, yo no lo quiero. ¿Cómo quiere que usted sea ese hombre para mí? Yo no quiero un hombre trabajador. Que te estime, ¿verdad? Sí. Que haga buen hogar. Que tengan hijos, pero que sinceramente se quieran. Porque solo decir es fácil. Solo decir es fácil, pero ver las cosas ya las es distinta. Tres años tengo que esperar a Pepe. Cuando fui joven, esperé cinco años a mi esposa. Y a los cinco años he casado con ella. Así es de que tú te vas a esperar los mismos. Ya son tres años los que te faltan. Va a haber otro, si no sé, este se va. ¿Te sientes que? ¿Te he entendido? Te he entendido. ¡Adiós!